¿Qué onda gente? ¿Tú cómo están? Bienvenidos a este... ¿Cómo me llamaré más? ¿Para limpiar el PC? Bueno, estamos acá, no sé si se ve... La crisis que te llevo... Vamos a limpiar la PC, que es esta... Vamos a tratar de enseñar cómo cambiar la pasta térmica, cómo limpiar el disipador de aire... Organizar un poco los cables, todo esto... Como ven, cambiará el PC hace poquito, así que... Hay que organizar un poco, así que vamos a usar las herramientas... Ingredientes Muy importante, alcohol... Cualquier alcohol... Algodón... También para limpiar... Un control remoto, para cambiar de canal... Un par de mitones, para por si se frío... Una bolsa de Delta con puntuación muy importante, porque si no es Delta no sirve... Que nos trae... El alcohol isopropílico, que es para limpiar las rams... Acá se muestra el alcohol isopropílico... Y... La pasta térmica... ¿Cuántas salen estas cosas? El alcohol me salió 80... Y la pasta, como una jeringuita, me salió 60... Nada más de Delta... Eh... ¿Qué más? Un... Eh... Eh... Un raser de Adder... No sé para acá, pero no tiene que servir... Y un estuche de Titi Sport... Con muchas filas... Eh... Y el tigrecito también... Y un gato... Si, un gato también necesitamos... Eh... Nada más que esto... Ya con esto podemos empezar... Así que bueno, lo primero va a ser retirar todo lo que es... Eh... Todo lo que sea el disipador y todo eso... Que ahora vamos a ver cómo se hace... Eh... Y... También bueno, y acá... Y... Walter Nelson... Walter Nelson... TATATAN TATAN! TATAN TATAN! TATAN TATAN! 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 como que se pierde algo, entonces una toalla lo que hacer es ver, o sea si perdemos algo más fácil encontrar. Como ven acá ya removí las dos tapas, la primera tapa, la tapa trasera y la tapa delantera. En este caso yo en la tapa delantera tenía, tengo un cooler, así que tuve que desenchufarlo para poder sacarlo, hay que ir directamente a la fuente, está la vuelta, no tiene nada, lo vas a hacer rápidamente. ¿Cómo sacamos esto? Van a tener, bueno no tengo uno, espero que lo dejen que esté por ahí. Estos tornillitos no sé si se ven cámara, lo van a tener puesto por acá, junto con la tapa, o sea lo desenroscan a mano, no necesitan nada, esa mano, lo desenroscan, en caso de tener un tornillo agarran un telephilipso o algo por el estilo y lo sacan, pero simplemente lo sacan así y ya pueden robar las tapas haciendo así. ¿Qué más? Sí, sí. Contanos qué función tiene Pikachu ahí. Uh, nos da... electricidad, o sea. Sí, electricidad, sí. Si no tienen estornillo agarran un cuechillo a punta fina y te abran a lo negro y una brocha para limpiar todo lo que es el polvo. Entonces vamos a empezar con todos los ventiladores que encontremos. Yo la placa la tengo malita así que no tengo que limpiar el tirador, pero a ver más si venía el tirador. Acá podemos, lo que vamos a hacer es simplemente aprovechar a agarrar así y empezar a limpiar, para ir sacando el polvito que tiene. No es nada de otros mundos, si no volvés, pero como la hubiera hecho más fácil que hacerlo con un trapito con una de algodón y además como que remueve mejor el polvo. Vamos sacando así a poquito para afuera. Este no está tan sucio porque como no lo uso mucho no agarra mucho polvo. Así que es importante, el gato tiene que estar ahí verificando que está todo bien. Claro, esencial. Es el Master Race, listo. En el caso de este cooler también lo mismo. Como ven, no creo que sea en la cámara, pero se está viendo un poquito como está saliendo. Una mugrecita que tiene. Es prácticamente limpiando todo lo que es el tirador, que acá está más que verificar porque el otro está de descanso. Es que el tirador es más fácil de limpiar porque como ven es más grande. Pero simplemente pasa. Siempre también traten de acá, que si tienen estos estos bordos, el cual no pasa polvo, traten de limpiarlo seguido porque se amontona el polvo ahí. Miren como sale. No sé si se ve, pero bueno. Nada, miren limpien y ya salen todo lo que es el polvo. Con una brochita, con un pañuelo, con cualquier cosa. Ya por adentro es otra cosa, así que bueno, para que no monten mucho polvo. Entonces, si están ahí, esto es el polvo. Vamos ahora a persuadir a retirar lo que sería el disipador. Y el disipador que sería este ventilador prácticamente. Y lo que tiene abajo para poner la pasta térmica, que creo que es lo más importante. Después vamos a sacar rams para cambiarle cosas y lo demás. Tenemos un gato. Si gato, guay. Me gusta como que está. Me gusta. Que estáis agilio. Bueno, vamos a retirar esto. Voy a ver si lo puedo si lo busco otro. Pero tiene... Son un poquito... Son vistos filipses. Listo. Como ven acá tenemos el disipador, ya lo sacamos, lo tenemos que desenchufar. Recuerden, si van a desenchufar algo, traten de sacar una foto o algo para acordarse donde está enchufado. acá tenemos el disipador con picacho y recuerden que esto no sea la fuerza si le ejercen mucha presión y no sale no era más fuerza por la romper lo que tienen que hacer es primero esto es una palanquita que le aparecen o acá o acá busquen en todos los bordes de la tira para arriba y se escucha el ruido y extra pero lo que pasa es que si le sacan a fuerza pueden romper a poder estar acá para la pasta térmica muy pegada como el miren a la pasta térmica está todo como seca vieja a lo mismo que procesar hasta el procesador y se ve la pasta térmica vieja no entonces bueno tener mucho cuidado si no se la presión traten de traten de tocar un poquito y despacito no tiene que ser muy fuerte tiene que salir solo esto entonces bueno acá tenemos el disipador recuerden palanquita primero y después sacan ya tiene acá y éramos lo que vamos a hacerle es sacarle el ventilador para poder limpiar el difícil disipador sol bueno ya teniendo la para que maría de no se calla para separar el ventilador del disipador generalmente se van a tener cuatro tornillos así que bueno para retirar la pasta térmica de la parte de atrás del disipador donde se pega tenemos que agarrar el algodón con un cachito de algodón y el alcohol etílico que tenemos acá recuerden cualquier tipo de alcohol es truchísimo vamos a agarrar y vamos a poner un poquito lo que vamos a hacer es situar el algodón sobre el alcohol y dar la vuelta un rato un segundito y termos ahí la vuelta volvemos para la normalidad y empezamos a retirar la pasta térmica con cuidado como ven sale muy rápido está muy seca es grasa siliconada y luego mejor hacemos un poquito de presión quizás ustedes tengan otro tipo de disipador así que si lo van diferente no se desgusten la mollera tiene como toda una estrellita en el medio pero bueno entonces ya imprimos la pasta térmica revisamos que esté bien damos vuelta y con el otro lado del algodón que está seco lo secamos entonces ya nos quedó sequito y sin pasta térmica listo ahora necesitamos tener papel así que pueden agarrar su tarea matemática favorita yo en mi caso una de octavo grado para que es papel lo vamos a doblar en dos así como ven estamos terminando el servicio perfecto es como ya dije lo ideal es sacar el ventilador yo como por alguna razón no pude alguna extraña razón no tiene que tornillo no sé lo que vamos a hacer es obviamente meter el papel es complicado van a tener que tener mucha paciencia este papel es muy gordo bueno si es si la ranura es chiquitita van a poder meter el papel entero agarramos el papel y pasamos ranura por ranura es un emboble pero bueno hay que hacerlo recuerden este procesador es muy diferente a los demás así que no lo discriminen traten de ver dónde tiene más más negrito y pasarlo más por ahí sigan sacando un poquito la tierra más o menos para ir limpiándolo de a poquito si tienen un procesador como el que ven en pantalla en eso es mucho más fácil limpiarlos por así decirlo estábamos viendo nosotros si le podemos sacar el ventilador pero no podemos saber por qué así bueno pero si tienen un procesador así se lo hace bastante más fácil así agarran un papel lo doblan y empiezan a pasar a empezar a salir la tierrita junto con el papel no y es uno por uno así que es un embole si está muy gorda porque hay que se vieta bueno para nuestro esclavo favorito limpio el ventilador si pueden hacer la elección de que esclavo elegir bueno vamos a proceder no se ve mucho pero a sacar el procesador que se ve ahí tiene una pequeña palanquita acá una palanquita muy chiquitita de metal ustedes van a tener que agarrarla y jalarla para arriba una vez que la jalan para arriba van a tener el procesador suelto no lo saquen así lo malo y acá tenemos el procesador tips para agarrar el procesador tratar de agarrarlo al costado y no tocar los pins porque podemos romper algo así que traten de agarrarlo con mucho cuidado para que no se nos rompa nada siempre los costados con mucha precaución y vemos vamos a poner el trabajo por si les da dudas para tener mucha seguridad y vemos que el procesador tiene mucha pasta térmica seca así que vamos a hacer lo mismo que con el disipador que tenemos acá y vamos a proceder a limpiar bueno ya que tenemos el procesador dejamos sobre lo que tiramos nosotros y empezamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el disipador como ya dije que es así muy suavemente con mucho cariño, mucho amor y vamos a sacar toda la pasta térmica vieja que estamos viendo en la hoja para que nos quede súper limpito y lindo muy bien sacamos un poquito de acá falta un poquito de ese costado traten de limpiarlo lo más posible para que después la pasta térmica nueva quede bien en este caso compramos una super kawaii ya tenemos todo listorti esa para tiramos también pinta acá sobre esa toallita porque te faltó ahí ahí está bien patrón vamos a agarrar esta tita chiquita que tenemos acá para ponerlo ahí muy bien vamos a agarrar la pasta térmica nueva en este caso compramos una super kawaii de la marca grasa cíclico sacamos el plástico y acá tenemos la grasa cíclico bueno esto es una jeringa para jeringuear listo ya tenemos el procesador limpio así que vamos poniendo vuelta la cámara está todo montonado acá fíjense que tienen que poner acá tienen como unas instrucciones es muy poquito seguro pero bueno ves ahí que tienen como unos agujelitos los pines bueno esos son para guiarse acá acá tenemos exactamente lo mismo así con el tema abajo este abajo arriba o sea que va así generalmente va con el nombrecito para arriba así que no se van a confundir mucho ya está ahí calzó bien no tenemos que hacerle fuerza no tenemos que ejercer ningún tipo de presión vamos a ver el fierrito para abajo bueno ya que tenemos puesto a procesar nuevamente vamos a placer la grasa siliconada que quedó acá bueno es una grasa siliconada y vamos a poner el en la pasta térmica esto no tiene ninguna más que lo podemos poner como quieras como voy a dar una fotocopia así que bueno tenemos que acercar y poner yo me casi pongo cinco puntitos un punto uno yo hago con mucho cuidado porque se me maricón aparte se me rompe algo y viste como es la cosa no le saque la traba y recuerden chicos sacarle la trabita porque si no no sale viste como es vamos a dejar la trabita de acá y ahora si tratad de enfocar desde acá si se ve todo bien o si no desde acá no se como que vamos a hacer no sale la hija de puta ahí está ahí salió hacemos un puntito acá ahí no sale ahí está otro puntito acá otro puntito acá otro puntito acá otro puntito acá y otro puntito acá muy bien ahora si queremos con la yema del dedo esto es una yema y esto es el dedo eso no saltás a ver vamos a proceder a lo que es es para ramarla para que nos quede sobre todo la si quieren pueden hacer vamos a poner con esta mano si no si pueden hacerlo con lo que quieran bueno tampoco van a meternos en un fierro ahí reservado para ramar todo por acá traten de cubrir toda la superficie del procesador y va a quedar así todo cremado porque la cremita es rica y traten de cubrir todo perfectamente la esquina quedó mal ahí así que bueno se pueden romper el dedo después si quieren crema es cremita no se preocupen ahora no luego de que pusimos la pasta térmica prácticamente lo que hicimos es poner el disipador que nos costó tres huevos porque no calzaba el hijo de puta y bueno estuvimos ahí dos horas tratando de calzarlo la puta que lo pare después se nos terminó la batería así que lo único que hice es agarrar el alcohol isopropílico el especial mojarlo con un hisopo y limpiar lo que serían las ranuritas de la ram lo doradito de la ram nada más que eso después casi no se explota la pc así que estuve ahí tocándolo un poco para que prenda había puesto mal la ram y no me prendía la pc me asusté no sé pasaron un montón de cosas pero bueno en pantalla va a estar saliendo un botoncito para que vayan o sea en youtube está lleno lleno llenísimo de tutoriales de cómo poner la pasta térmica cómo sacar el disipador depende que sea si es intel si es smd lo que sea chabones que lo explican realmente bien yo como no no tengo las herramientas para explicarlo bien porque o sea los chabones salían ahí con el subsupertornizador phillips salían con con el hay tipo un pincelito para poner la pasta térmica especial para eso y eso yo les así nomás para joder pero sepan que si no les sirve esto que es muy básico es casi el primer paso para cambiar la pasta térmica pueden buscar ahí en youtube en cuanto a la limpieza en general es eso sacar un poco remover el pueblo con una brocha cualquiera x lo pueden hacer con un pincel así que nada es remover la tierra más que todo de los coolers de la caja en sí y el tema de los cables no lo hicimos porque como ya dije nos quedamos sin batería y no teníamos para ir a para recargarla pues ya perdíamos luces y de noche etcétera entonces el tema de los cables es también hay muchos videos en youtube pero prácticamente poner los cables por atrás para para ocultar los cables y para que haya mayor flujo de aire si tiene una fuente modular o híbrida semi modular lo que pueden hacer es poner los cables solamente que necesitan para que no les ocupe mucho espacio el tema de calería si tiene una fuente normal que tiene toda la rama de cablería le sale directamente ahí van a tener que hacer un poco de magia poner un par de precintos amontonaron cables en zonas donde no circule el aire para tener mejor refrigeración en la pc nada más que eso gente recuerden ahí suscribirse al online fue una guía poco común tenía ganas de grabar alguna boludez así así que nada gracias eclipse ahí que me hizo el aguante con la cámara el que estuvo ahí volviendo conmigo también para limpiar la pc cambiando la pasta térmica creo que sacamos 20 grados de la temperatura normal del procesador o sea cambié la pasta térmica me bajaron 20 grados así que bueno es una boludez que se puede hacer y para bajar la temperatura del procesador si es que está muy jodido nada más gente yo soy clover nos vemos hasta la próxima recuerdan miércoles guía de dota viernes de matchmaking y quizás vamos a hacer el jueves o sábados de partida de Dota 2 en equipo en el team estamos está Eclipse está Nikos está Inga que también es parte del staff si recuerdan y Saturo que no sé para los que me siguen así es mi primo que también juega con nosotros Dota y bueno hasta la guía del lunes que viene que seguramente vaya a ser de las posiciones de las mapas del CSGO que me están pidiendo muchísimo nada más hasta luego